Optimus Prime preparando el discurso matching on que escucharás en tu vida Y procede a irse volando ¿Te gustará este juego? Aquí atraparemos fantasmas tomándole fotos con esta cámara especial Solo debemos resolver puzzles No, yo conozco un modo más fácil Primero dejamos esto por aquí ¿Qué trucazo no? Inteligente no ¿Qué caballero dudado eres según tu signo? Cuéntamelo allá abajo en la caja de comentarios Hola niños, soy el Conde Draco Hoy aprenderemos cómo contar edad en ficción Esta es Aña, tiene 6 años en el anime de Spisa por familia Y esta también es Aña, pero como es ficción, ella no tiene 6, sino que es una versión adulta Por Dios, es literalmente Pefofile Y ahora les enseñaré cómo se usa un calibre 12 Lo importante no es ganar, lo importante es divertirse Y el resto de batalla humillándome No digas mamadas Mary Jane Oye, me preguntaba si quisieras hacer cosas de adulto conmigo Cosas de adultos, de ninguna manera, no insistas o me molestaré No es tan malo, prometo que te divertirás ¿Estás seguro? Supongo que aceptaré solo por esta vez ¿Ayudarte con tus impuestos será la cosa de adultos? Pues sí wey Morro viejo culero Me siento estafado Ahora sí, tráigame sushi porque esta vez sí voy a poder comerlo Mami, mami, ¿cuál fue la causa de la guerra de la sal y el hierro? Hay dioses Cariño, se llama literalmente la guerra de la sal y el hierro ¿Por qué crees que luchaban nuestros reinos en la guerra de la sal y el hierro? Yo digo que por dulces Esto es lo que obtengo por salir solo con luchadores de baja inteligencia Mami, hay algo raro con mi sombrero ¿Qué es algo muy malo que hiciste cuando eras niño? Cuéntame en la caja de comentarios allá abajo Tiene excelentes gráficos Las armas son fáciles de usar Buena historia Varios personajes bien escrito Final con profundo mensaje Y modo multijugador divertido Un gran trabajo Hola Christian, tenga en cuenta que no es una aplicación de juegos Esta es una aplicación de vibrador Buah chaval, este videojuego se ve espectacular Chicos, ultra acción Seguro que no decepciona Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra Y es otra victoria para mí Oye, estuviste practicando en secreto, ¿no? Para nada Solo vi un montón de videos ¿Una más? Ya me cansé de estar perdiendo a cada rato Y eso que aún tenía nuevos combos para ti Si quieres probarlos ve al online ¿Estás loco? Esa gente da mucho miedo Bueno, entonces, ahora que te apetece jugar Oye, el polo que tienes no es un poco raro ¿No piensas que me queda bien? Además es súper útil ¿Útil? ¿Cómo así? Pues mira, si alguna vez queremos jugar un juego Veamos, si usas este control para hacerme terminar en menos de 10 minutos Estoy listo para jugar ese juego Estoy muy emocionado, viejo Recordatorio de que Cell cumplió su misión y logró que Goku se mullera Técnicamente Geo ganó Ponte Verga El que ve puro anime popular El que ve anime de culto y también el popular El que ya se miró con Osuba más de 3 veces Ahora una llave Vamos, intenta escapar No puedo moverme Es peor que un chico con el cuerpo grande Vamos, esfuérzate En 20 segundos me llevo un punto Hasta una naveta se resiste más que tú Es que no puedo ¿Por qué no? Es que pesas mucho Lo dices como si estuviese gorda Es porque tengo buena técnica Es por la habilidad Yo viendo anime tranquilamente Cuando de repente mis padres entran al cuarto E inmediatamente la mona china Me veo en la necesidad de empezar a gemir ¿Tienes una cajita feliz? ¿Acaso eres un niño? No es una cajita feliz cualquiera Es una cajita feliz de Pokémon del 25 aniversario Mira que linda es la caja Y viene con una tarjeta Colección Evel de edición especial ¿Dices eso? ¿Pero valió la pena golpear a toda esa gente solo para conseguir uno? Piénsalo de esta manera ¿Cuánto pagarías por volver a una época en la que la vida era más sencilla? ¿Libre de pandemias o ansiedades del día a día? ¿No es eso básicamente impagable? Claro, o 50 mil por ibe Mamá tiene que comer ¿Sabes? Eras tan adorable en Drake y Josh Ay gracias Bueno, entonces ¿Qué fue lo que te pasó? Buenos días clase Espero que estén todos listos para una fructífera No puedo creer que tan solo en el primer día en el que la anunciaron Le hicieron un chingo de no por ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido Scooby! Gracias por llegar a esta parte del video Si quieres apoyarme, suscribirte y activar todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta así como muchos comentarios ahí abajo Tenemos que dejar que los niños sean lo que quieran ser Y si quieren ser conservadores Necesitamos una forma de hacer que la gente vea más sus anuncios ¿Qué pasa con la reproducción de anuncios que no se pueden omitir en medio de los videos? Y encima de todos Que sea dos veces Oh, tú, eres un monstruo Tranquilo, yo te ayude ciudadano ¿Pero qué ha pasado? Señores Es hora de una broma épica Gwen, haces un momo en pre-examen ¡Vetente! ¡No lo hagas Goku! Pero la profe aprueba tu examen y tu momazo ¡Muy! ¡Me he premiado doble! Un hombre armado abrió fuego en una iglesia Matando a decenas de personas e hiriendo a otras tantas Horas antes del ataque El hombre subió un manifiesto en video a internet Somos la raza superior Las razas inferiores serán exterminadas Aún no sabemos los motivos del ataque Pero claramente se ve que fue por culpa de los videojuegos ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Personajes insoportables que para lo único que sirven es para la Runa 34 Sabes, algún día quiero ir en falda corta a la escuela No te puedo imaginar en minifalda 80 Quisiera verme un poco sexy sabes Mari, ¿quieres probar a usar minifaldas juntas? Claro, pero ¿cuántos centímetros por encima de la rodilla es eso? Quiero probar cerca de 10 centímetros Eso es bastante Es como esta altura ¡Qué lascivo! Solo tengo que enrollarlo hasta aquí arriba ¿Tú qué crees? Se va a quedar arrugado Mari, lo hice, pero... Sí, eso es Realmente ventilado y vergonzoso Sí, no sé cómo las gals se lo sacan Iki, tienes las piernas muy lindas ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Son sorprendentemente largas Suaves al tocar también Ay, Mari, no las agarres ¿Con qué las depilas? Con máquina ¿Cada cuánto? Una vez por semana ¿Esperando a mostrárselas a alguien? Eso es Me las depilé porque dijiste que eran peludas en la secundaria Eras tú quien se las quería mostrar Oh, así que es eso Voy a tocarte las piernas también Espera Iki Yo en el instituto Pareces un niño pequeño Me gusta mi gorra Y yo en la universidad Tremenda gorra Gracias chicos ¿Por qué a las chicas solo les gustan los tontos y maleducados? ¿Por qué a los chicos solo quieren perras que los usan como mascotas? Buena pregunta hermano Puedo tocar cualquier cosa Solo estar contigo es una satisfacción Tabibito ¿Qué jugaremos el día de hoy? ¿Quieres jugar como adulta conmigo? Ven Intimé De frente Yo dejo de ver Guayao ahí si tú dejas de ser Yuri Bien, vale Tiempo después Amor, volví temprano porque Yo sí cambié por ti Shrek La decepción La traición ¿Qué es lo que piensan las mujeres? Tu masculinidad frágil no te deja admirar el cuerpo de otros hombres ¿Y qué es lo que piensan los hombres? Tremendo paquete se carga el jefe maestro Probemos esto Kla ¿Qué significa la letra A? Esa de Albedo Muy bien ¿Qué pasa con la letra B entonces? Es B de Boom Dejaré que eso se deslice Bueno ¿Y qué pasa con la letra C? Es C de dulces ¿Y qué más? ¿Ka-Boom? No Kla No es eso Estaba viendo esto cuando entró mi mamá a la habitación Puse Nopor porque el Nopor sería más fácil explicar que lo anterior No No habrá disfraces en la mesa Está bien Ya me lo quito Jaja no Por favor dominadora Comí mucho el día de hoy Veamos cuánto tiempo puedes sostenerlo Ya para por favor Perdón No fue mi intención ¿Por qué esa cara? Nankes Has tocado a una mujer Simplemente no quiero cruzar tu espacio personal sin tu permiso ¿En serio? ¿Y qué harías si tuvieras mi permiso? ¡Ya te hay para el harta! Por favor no me viva el... Abuelo Tenemos que encontrar a Lessie para revertir esto Abuelo ¿Qué pasa? ¿Por qué te me quedas viendo? Miren, todos ustedes miren Miren a mi nieto y qué lindo que es Miren, usted limites a la merlo Oye tío, a ti no te pego con su lengua En serio, si eso es, sabes que Inú en las matemáticas es Saitou, por favor espera un momento ¿Por qué? Ey Miku, parale, estoy en medio de una llamada Es que llamadas estaba tardando, así que me cansé de esperar Tiendo, solo hazlo con moderación Perdona, siento haberte hecho esperar ¿Qué acabas de decir ahora mismo? Bueno, lo diré una vez más ¿A qué sé, Khan? ¿Te gustaría ser mi novio? ¿Qué dijiste? Ey, espera un segundo, Saitou Hablemos de esto más tarde Oye, Oni-chan ¿Qué voy a hacer? No era consciente de que Saitou me miraba de esa forma Y ella acaba de romper con un amigo mío Miku sigue siendo cien veces más linda Oni-chan, esa permosa, ¿tú no la amas? No Supongo Entonces Oni-chan ¿Qú te puedo besar? Besarse, a pesar de estar emparentados Bueno, me la lamido muchas veces Vale, entonces aquí voy Lo que está haciendo ahora con su lengua es lo mismo que al lamerme Esto se siente muy bien Unos momentos después Miku, ahora mismo te ves muy linda Perdona por antes llamarte sustituto para una paja Desde ahora, por favor se mi Oni-chan, entonces Vas a rechazar a la que llamó antes Mi amiga con derecho Como cuando termina las exposiciones Y empiezas a jugar con las cartulinas Cuando le preguntas pasó algo Y ella se enoja aún más porque no le diste la mente Se está tirando al maestro Corrección, yo ya me lo tiré Ay, 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 ay Aplausos 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 La LLC